¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones y Botarra Yaya esta vez presentándoles una bonita figura, lo que viene siendo una de las princesas, la Cenicienta. Espero que les guste. Para empezar vamos a usar un globo azul, vamos a hacer un pellizco de dos dedos, hacemos una salchicha de aproximadamente tres dedos, hacemos otra igual de tres dedos, hacemos una burbuja y le hacemos pellizco. De estas vamos a hacer tres iguales, para formar lo que viene siendo la base del vestido. Así nos va a quedar, simplemente ya que tenemos las tres piezas, las unimos. No importa que las tengan acomodadas, nomás el chiste es unirlas para que no se deshagan y tenerlas ya fijas. Aquí están sus seis piezas en total. Ahora vamos a hacer la parte de arriba del vestido. Para eso ocupamos dos salchichas de aproximadamente ocho dedos. Nos aseguramos de que queden del mismo tamaño y les vamos a dejar un cachito de boquilla para, porque de ahí vamos a amarrar a la base que acabamos de hacer. De esto igual vamos a hacer tres para formar lo que vienen siendo seis salchichas de ocho dedos cada uno. Aquí está esta. Aquí yo tengo formadas estas. Igual, aquí se permite, las prezamos, las prezamos, para que nos queden formadas lo que vienen siendo la parte de arriba del vestido. Ahora lo que vamos a hacer con esta parte, lo único que vamos a hacer es ponerla una en cada pellizco. Vamos a amarrar una por una entre los pellizcos. Esto lo que va a hacer es que el mismo globo va a ir acomodando la figura. Así que si se deshacen los pellizcos, el mismo globo lo que hace es apretarlo y no dejar que se deshacen. Esto lo estoy haciendo yo así por cuestiones de tiempo, porque como saben, estar haciendo figura por figura, pues, se lleva un poco de tiempo. Y acuérdense que cuando uno hace los videos, tiene uno muy poco tiempo. pues, por eso lo hago yo, de esta manera. Que de hecho. Y ya está. Aquí está lo que viene siendo la base del vestido, así que es como queda la parte de abajo. Al final, acuérdense, acomodamos. Aquí está la base. Ahora vamos a hacer la parte de arriba, lo que viene siendo donde ve sus hombros, la parte de arriba del vestido. Para eso vamos a hacer dos pellizcos. Les bajaré aproximadamente dos dedos y le hacemos pellizcos. Aquí están dos. Hacemos una salchicha de cuatro dedos. Igual, otros dos pellizcos. Hacemos otra salchicha igual de cuatro dedos. Y le damos aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer dos bolitas, lo más chiquito es que se pueda. La segunda bolita la vamos a hacer con listo. Y esta la vamos a meter aquí en medio. Para que quede detenido, lo que viene siendo la parte de arriba del vestido. Ahora de aquí para acá abajo, vamos a hacer una salchicha de aproximadamente cuatro dedos. Y aquí lo único que vamos a hacer, vamos a hacer tres pellizcos de dos dedos. Y simplemente le sacamos el aire aquí. Y dejamos esta parte larga porque con esta es con lo que vamos a amarrar en la parte del vestido. Y nos quedaría así. Ahorita todavía no la vamos a armar porque vamos a hacer lo que viene siendo su cara. Y ya teniéndola aquí, entonces ya nada más lo único que hacemos es ponerla aquí en esta parte. Vamos a hacer lo que viene siendo el cabello. Para eso vamos a hacer tres pellizcos de aproximadamente dos dedos cada uno. Aquí están los tres. Ahora vamos a hacer un petalito de aproximadamente unos tres dedos. No muy grande. Ahí están los tres dedos. Ahora lo que viene siendo su fleco. Aquí están. Ahora vamos a hacer dos salchichas de aproximadamente cuatro dedos. Esta bien. Aquí está la otra. Y amarramos entre los pellizcos. Ahora lo dejamos aquí y con un globo verde lo único que hacemos es amarrarlo aquí entre los pellizcos. Y vamos a hacer una salchicha de aproximadamente tres dedos para salarla. Que quede, que quede larguita, que no quede muy, muy ancha. Y lo único que hacemos es meternos. Para que quede fija y así ya no se sale. Y por último con nuestro globo amarillo lo único que vamos a hacer es otra salchichigua de cuatro dedos. Y esto que ya no ocupamos simplemente lo quitamos. Amarramos nuestro globo. Y ahora para que quede bien apretadito simplemente lo metemos entre las salchichas. Y así ya tenemos formada lo que viene siendo la cabeza de nuestra princesa. Y así ya no se sale, ya no se cae ninguna. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer aquí lo que viene siendo sus hombros. Vamos a hacer una salchicha de aproximadamente unos dos dedos. Y esto nada más para darle forma. Así. Vamos a hacer una salchicha de aproximadamente cinco dedos. Cuatro, uno, cinco. Agarramos el patito que no se usara. Y vamos a hacer dos bolitas. Para formar lo que viene siendo sus hombros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Salchicha de cinco dedos. Así. Y vamos a hacer otro hombro igual, de dos dedos. Y ya que tenemos esta parte aquí, lo único que vamos a hacer es amarrarla aquí en el mismo pellizco que dejamos. Aquí es donde lo vamos a amarrar. Aquí es donde lo vamos a hacer. Y vamos a hacer un salchicha de hoy todos. Y la vamos a hacer. Voy a tomar lo que viene siendo. Sus hombros, su cara y sus manos. Y aquí está formada la parte de arriba de nuestra princesa. Ahora esta parte de aquí que no ocupamos, simplemente nos deshacemos de ella. Amarramos. Este pedacito de aquí, simplemente lo amarramos aquí en el pellizco para que no se mueva nuestra princesa. Ahora simplemente la ponemos aquí en el vestido. Y así es como queda nuestra princesa. Miren, esta es la parte de abajo del vestido. Simplemente nada más acomodamos lo que vienen siendo los pellizcos. Los acomodamos y quedan acostaditos. Ahí está. Ahí está nuestra princesa. Vean, ahí quita su pelo. La parte de atrás, como queda. Enfrente. La parte de abajo. Y aquí en sus manitas lo único que le hacemos es ponerle lo que ustedes quieran. Yo le hice una florecita pequeña. Aquí está. Simplemente nada más la metemos. Hacemos. Y así queda una brujita de dos dedos aquí arriba y otra aquí abajo. Y así queda detenida nuestra flor y ya no se cae. Ahora lo único que hacemos es pintarle su carita y vamos a quedar listo. Miren, así es como queda ya la figura terminada. Ahora otra opción que les puedo dar es que si no les gusta como queda así abierta, simplemente le podemos poner un globo aquí redondo, igual del mismo color azul. Lo infla un poquito y le tapa todos los huecos. A mí me gusta como queda así, porque se ve muy bonito. Se ve realmente como si fuera un vestido y les queda bien paradita, en esta forma. Les queda bien como centros de mesa o como ustedes la quieran poner. Aquí está. Recuerda, si te gustó esta figura, compártela. Compártela con tus amigos. Denle like al video si les gustó. Por favor, suscríbete a mi canal. Les agradezco a las personas que lo han hecho. Déjame tus comentarios. Si te gusta, aquí está la figura. Y recuerden, estas figuras son las que hemos estado haciendo. Si te gustan, compártelas. Que pronto verán muchas figuras todavía mejores que esta. Aquí está la figura del día de hoy. Y nos vemos pronto. Bye.